¿Qué edad tenías cuando te enteraste que… Rumores indican que mi villano favorito 4 será la última de la saga y los realizadores decidieron darle un cierre nostálgico, pues en una escena que se filtró trajeron de regreso a los entrañables personajes de entregas anteriores como Vector, el Macho, Brad, el Sr. Perkins, los Salvajes 6 y hasta los Overkill. Es como ver a los dioses regresar a la Olimpia. Los Minions pudieron haber sido distintos a como los conocemos. En un inicio los diseñadores planeaban hacerlo similar a la figura de un hombre, solo que con una nariz muy larga. Luego se les vino a la mente que podrían ser una especie de robots, pero esa idea tampoco los convenció mucho, así que optaron por dibujarlos como monstruos gelatinosos. Sin embargo, también descartaron ese boceto. Y poco antes de empezar con la cinta fue que se les prendió el foco de crearlos muy parecidos a unas capsulitas. En la versión latina de Mi Villano Favorito, las voces que hacen los personajes son bastante famosas, dado que conocemos a varias. Andrea Legarreta es Lucy. Señor Gru, agente Luz Igual de la línea Antivillanos. Y Andrés Bustamante es Felonius Gru. Y un consejo, en el lugar de electro... ...personas y te llevarles a la fuerza... Incluso Carlos Loret de Mola anda ahí metido, pues es el presentador de noticias. Escándalo en Egipto, ya que se descubrió que la gran pirámide de Giza fue robar... Algo curioso ocurrió con el doblaje de Vector, el cual desató una gran confrontación, ya que originalmente es la voz de Alex Intec. Pero cuando se reveló el póster de la peli, Danny Flow metió su cuchara y escribió en los comentarios que él quería ese papel y que solo por ser más popular vendería el cuádruple de entradas. ¿Será? Gracias a los monitos amarillos, la movie logró recaudar 1.400 millones de dólares. Y aunque la segunda parte de la historia no superó dicha cifra, la verdad es que tampoco le fue nada mal, ya que rebasó los 930 millones de billetes verdes. Por tal motivo, los desarrolladores no perdieron el tiempo y en 2015 les crearon su propia cinta a los ojones, misma que sobrepasó los 1.000 millones de dólares. Vaya que los minios son super rentables, ¿no? ¿Esconden algo en el clóset? A pesar de ser una peli para niños, los animadores han dejado bromas subiditas de tono. Para quienes las han notado, no le queda duda que forman parte de la comunidad. ¿A qué edad descubriste que...? La apariencia de Gru está inspirada en una extraña y muy cuidadosa combinación de Nosferatu, El Conde Olaf, y para darle una apariencia tierna y paternal, también tiene matices de un pingüino emperador, lo que podría explicar por qué es tan buen padre, dado que en esta especie el macho se encarga del cuidado de los bebés. Sin embargo, algo que en su momento captó mucho la atención es la estatura del protagonista, pues se estima que mide alrededor de 4 de sus secuaces. Los minions hablan y hablan como si los entendiéramos, y según su director, esto sí es posible. Peter Coffin, quien además le da voz a los pequeñitos, reveló que para crear su dialecto se basó en el francés, inglés, español, italiano, ruso y coreano, por lo que para dominar el minionés, primero tienes que aprender dichos idiomas. Yo veo que soy un minion y le... A lo largo del film se pueden observar un sinnúmero de obras de arte en la casa de Gru, pero evidentemente no las compró, ¿o no? Como buen villano que se respeta, estas fueron adquiridas de manera ilícita, cuando aún era malvado. No por nada tiene piezas bastante particulares y muy curiosas. Una oscura teoría que circula en internet afirma que las inocentes criaturas tienen un origen turbio. Supuestamente durante el régimen del malvado bigotito, se realizaron experimentos con una división integrada por niños, la cual era llamada Minions, que en alemán significa esbirros. Sin embargo, esto ha sido desmentido, pues la imagen que tiene tantas similitudes con la apariencia de los minisecuaces, en realidad retrata a un grupo de buzos de la marina británica en su primer viaje en submarino. No m***as, casi me c***o del susto. La vida secreta de tus mascotas y mi villano favorito, son parte del mismo universo. Ok, ya voy, ya voy. Otra escena donde Universal hace un guiño a que ambas pelis se desarrollan sobre la misma línea temporal es esta, en donde a lo lejos se ve a Felonius paseando a su perro. ¿Y qué decir del fotograma en el que vemos la carita de un amarillito en forma de imán de refrigerador? O el momento en que se observa en el buró de un niño un juguete de Stuart. ¿A qué edad te enteraste que...? En la segunda entrega, cuando Gru marca a Lucy, se puede ver su número de teléfono. Muchos curiosos se dieron a la tarea de intentar contactarla y se decía que ella les respondía. Bueno, al menos la persona que hace la voz. Actualmente no se sabe si aún sigue funcionando, pero ¿te atreverías a llamarla? Ah, no. ¿Te habías dado cuenta que no hay féminas? No es cierto. ¡Sí es cierto! Según se sabe, una de las razones por las que los realizadores no quisieron hacer laces porque las capsulitas amarillas gozan de poca inteligencia. Atributo que resulta imposible de imaginar en una mujer. ¡Ya! Los Minions no son tan originales como pensabas. Para empezar, gracias a Violín existen estos personajes, pues se basaron en el Unitoon para diseñarlos, sobre todo en el capítulo donde se vuelve malo. Otras simpáticas criaturas que inspiraron a los animadores fueron los Zumba Loompa de Charlie y la fábrica de chocolate, y los Yaguas de Star Wars. Los tres gatitos, después de cepillados, dijeron no podemos dormir, seguimos acelerados. El cuento de los tres gatitos dormilones sí existe. Este se los lee Gru en la primera película cuando las niñas no pueden conciliar el sueño. A pesar de que se notó que el villano lo hizo a regañadientes, se esforzó por ellas. Para sorpresa de muchos, el libro se puede conseguir tal cual aparece en la cinta, con las marionetas de los dedos y el resto de accesorios. ¿Lo comprarías? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto miden los Minions? Al igual que las personas, la estatura de estos varía. Por ejemplo, Kevin tiene una altura de 1 metro 37, 1.20 para Stuart, y por último Bob con 1 metro 5 centímetros. Medidas muy similares a las de Margo, Edith y Agnes. ¿Y tú crees que mi villano favorito 4 superará a Intensamente 2? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.